Escucho truenos, escucho truenos, tú también, tú también Las gotas de lluvia ya están cayendo, estoy mojado y tú también Escucho truenos, escucho truenos, escuchalos rugir, escuchalos rugir Las gotas de lluvia ya están cayendo, estoy todo mojado, estoy todo mojado Veo cielos azules, veo cielos azules, muy arriba, muy arriba Que el sol se apresure, que el sol se apresure, pronto nos secaremos Pronto nos secaremos Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Llévalos calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Insecuencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña otra vez subió Insecuencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña otra vez subió Insecuencia araña por un tubo subió Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Pequeña Bullpid Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas Y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bullpid Buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados De aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpid Se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó Y se destapó Vi a sus ovejas Y en casa Pequeña Bullpid Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y sí volvieron Meneando sus colitas Mami, puedo ir con Sara Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Mami, quiero decir sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos Al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Poli, una muñeca enferma Tenía Y rápido Ella, el médico Llamó Él vino con su bolsa Y su sombrero Llamando A la puerta Con un rara Tatat Miró a la muñeca Y dijo No, no, no Poli, mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una píldora Volveré en la mañana Si lo haré Lo haré Poli, una muñeca enferma Tenía Y rápido Ella, el médico Llamó Él vino con su bolsa Y su sombrero Llamando A la puerta Con un rara Tatat Miró a la muñeca Y dijo No, no, no Poli, mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una píldora Volveré en la mañana Si lo haré Lo haré Conoces al señor De los banques De los banques De los banques Conoces al señor De los banques Que vive en Drury Lane Si conozco al señor De los banques De los banques De los banques Si conozco al señor De los banques Que vive en Drury Lane Conoces al señor De los banques De los banques De los banques Conoces al señor De los banques Que vive en Drury Lane De los banques De los banques ¡Nosos! De los banques De los banques Ve los banques